Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. En este cubrimiento que realizamos alrededor de América Latina para conocer la incidencia del COVID-19 en estos países. Hoy hablaremos específicamente de Honduras, uno de los países más azotados por el nuevo coronavirus de Centroamérica. Para eso, hoy saludamos al doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Doctor, gracias por su tiempo y bienvenido a MSP. Para mí es un honor que nos hayan tomado en cuenta, en primer lugar, como institución a la cual represento a sus médicos. Como usted bien lo dice, soy el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social. Y para mí es un honor poder conversar con este sistema que está evaluando toda la salud latinoamericana y que está analizando y dando luces para poder derrotar esta pandemia en Latinoamérica, que se ha vuelto prácticamente el foco de la pandemia a nivel mundial y Honduras no es la excepción. En este momento nos encontramos en la fase exponencial de la enfermedad. Tuvimos que abrir la economía porque el país no soportaba más y esa es una profunda preocupación para los médicos. Así que muy agradable estar con ustedes y para sostener este conversatorio de nuestra situación a nivel nacional. Claro que sí, doctor. Y es que he visto que la mortalidad a causa del COVID-19 en Honduras ha sido muy relativa. En abril vi que alrededor de... Tengo por aquí la cifra, regálenme un momento. Alrededor de una de cada siete personas moría a causa del coronavirus. Me gustaría saber cómo va esa cifra. ¿Aumentó, descendió, se mantiene en línea? Por favor, cuéntenos sobre eso. Hemos logrado disminuir un poco la tasa de mortalidad a raíz de las autopsias que se realizaron en Italia y en otros países donde nos dimos cuenta cómo estaba la enfermedad. Un grupo de médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social decidió implementar un protocolo propio. Entonces, donde incluíamos la antiinflamación, la anticoagulación y los medicamentos que habían sido vistos como antirreplicantes virales. Esto nos ayudó tremendamente en la parte de la seguridad social y empezamos a reducir nuestra tasa de mortalidad y nuestro número de ingresos a la unidad de cuidado intensivo. Posteriormente, el gobierno adoptó esta estrategia y hemos logrado reducir un poco la tasa de mortalidad. En este momento anda por el 3 a 5 por ciento aproximadamente. Y, pero lo más importante ha sido de que en algún sector de la población el distanciamiento social ha tenido eco, no así en otro. Y por eso es que en este momento hemos frenado un poco la tasa de mortalidad, pero el número de contagios está siendo elevado. Y eso nos tiene en alerta a los médicos, porque en las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, el colapso del sistema sanitario es inminente. No porque no tengamos cómo tratar al paciente, sino porque ya no hay camas y ya nos empiezan a escasear los insumos de bioseguridad. Y además tenemos problemas también con el suministro del oxígeno para los pacientes, porque usted sabe, estos se ocupan aparatos especiales. Y si nos desborda la capacidad médica, ese es ahí el temor que tenemos los profesionales de la medicina. Perfecto. Eso hablando a nivel clínico, me gustaría saber si la población general de Honduras ha acatado las estrategias que el gobierno ha implementado para contener el virus. El distanciamiento social, el uso de mascarillas. Cuéntenos un poco sobre cómo la población hondureña ha enfrentado el virus. Voy a serle honesto, el 40% de la población todavía, como decimos en nuestro país, no le cae el 20%. Es decir, que la población la ha tomado con indiferencia. Tenemos un sector muy importante de jóvenes que no usan las medidas de bioseguridad. Tenemos un muy importante sector de la economía informal, que son los vendedores ambulantes, que eso es un... Igual en todos los países de Latinoamérica tampoco usan las medidas de bioseguridad. Y por eso es que al solo tener el 60% de la población confinada, en este momento, en las dos ciudades más importantes del país, tengamos un número creciente de casos. Para el caso, en la estadística de anoche, le va a parecer increíble, tuvimos de 1.100 pruebas realizadas, casi 500 positivas. Eso significa 50% de tasa de positividad. Y esto que vamos atrasados en las estadísticas, que la SINAGER, que es la parte ente gubernamental que administra los riesgos en nuestro país, está trabajando con pruebas PCR en tiempo real y va atrasada en la información. Se puede imaginar usted una tasa de positividad del 50%. Eso implica que estamos en crecimiento exponencial. Hemos reaperturado la economía hace tres días, de una manera, catalogando la población en zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 solo puede salir el 20% de la población, la 2 el 40% y la 3 el 60%. Pero la zona 1 no ha respetado la población esto. Y a mí me da temor que acontezca como lo de Panamá, que Panamá reaperturó su economía y la volvió a cerrar. Y en Honduras es catastrófico porque tenemos más o menos 8 millones de personas viviendo en la línea de la pobreza. Básicamente, un millón de personas sostenemos el país con nuestros impuestos y con nuestro trabajo. Pero tenemos también un sector de aproximadamente 4 millones de hondureños que viven del día con día. Y esto, que somos el segundo país más pobre del mundo, nos tienen al borde en un sistema de salud muy postergado por la misma situación política de años. Lo cual, fíjese que solo teníamos 400 camas de unidades de cuidados intensivos antes de la pandemia. Ahorita hemos mejorado. Tenemos aproximadamente unas mil, pero mil para 9 millones de habitantes. Esa es una cifra muy baja. Creo que usted ha estudiado toda Latinoamérica y siento que usted va a estar de acuerdo conmigo. Es de los países que menos unidades de cuidado intensivo tiene a nivel latinoamericano. Hace poco vi que usted expresó que San Pedro Sula podría convertirse en el Guayaquil de Centroamérica debido a esa situación tan difícil que están enfrentando por el COVID. Me gustaría que de pronto usted hiciera una radiografía frente a esa situación, analizando el número de pruebas con el número de mortalidad y comparándolo con otras ciudades como Guayaquil, que se vio tan afectada por el coronavirus. Esa apreciación la dije porque estábamos en el crecimiento exponencial en este momento y prácticamente solo teníamos alrededor de unas 350 camas para cuidar a los pacientes de una zona en el Valle de Sula que tiene cinco ciudades que manejan dos millones de personas aproximadamente en total. Es la columna vertebral del sistema industrial de nuestro país. ¿Y qué sucede? La gente también, aquí hemos tenido un gran problema, la estigmatización de las personas con COVID. Las personas están saliendo tarde de sus casas y ya estamos viendo, en la semana pasada tuvimos cuatro fallecimientos al estilo de Guayaquil. Se quedaron como dormiditos en la calle. Y es porque acuérdese que esta enfermedad le provoca a usted lo que se llama hipoxia feliz, que usted se va quedando sin oxígeno paulatinamente por el deficiente transporte de oxígeno. Y esta es la grave situación que está aconteciendo en nuestra ciudad. Afortunadamente, pues, el Instituto Hondureño de Seguridad Social realizó este tipo de protocolos y hemos disminuido un poco, pero nosotros de San Pedro Sula solo cubrimos 200 mil personas. El resto de un millón 800 mil habitantes, que es la zona del Valle de Sula, las cubre el estado de Honduras. Entonces, dada esta problemática y que no tenemos camas, y solo el día entre ayer y anteayer hubieron en San Pedro Sula 560 nuevos casos. Entonces, créame que la situación es preocupante, porque si se nos colapsa el sistema sanitario, definitivamente no hay para dónde irse. El hospital más cercano a San Pedro Sula, que tiene condiciones para tratar pacientes, está a 100 kilómetros. Entonces, si usted no tiene cómo tener personas, es bien difícil que no tengamos ese tipo de escenas desgarradoras, de que a usted se le acabe el oxígeno, de que usted se quede como dormido en la calle. Y esa es la preocupación más grande que tenemos los médicos. Claro, doctor, y sabemos que una de las preocupaciones también de la comunidad médica científica son las comorbilidades que el COVID-19 podría desencadenar en quienes se infectan. Precisamente estuve viendo que un médico hondureño que ahorita vive en Texas ideó el catracho, como le dicen coloquialmente a las personas de Honduras, que es un método que utiliza una serie de medicamentos, como usted lo mencionaba al inicio de esta conversación, para evitar que los pacientes se empeoren. Por favor, cuéntenos un poco sobre este efectivo método que ustedes están implementando. Tenemos dos protocolos, uno para el ámbito ambulatorio, que le hemos denominado maíz, y otro para el ámbito hospitalario, que se le ha denominado catracho. Estos son protocolos sacados de la experiencia de autores internacionales, y le voy a ir explicando los medicamentos. Tenemos en el protocolo maíz, que es cuando usted tiene un síntoma leve o tiene una prueba COVID positiva, usted utiliza un medicamento que se llama Microdacin, que es un producto que originalmente era para heridas. Este producto se lo atomiza en la garganta, tiene hipoclorito de sodio y ácido hipocloroso en una cantidad, y esto se ha visto que reduce significativamente el número de partículas virales en la garganta. Introducimos dos medicamentos que está probado su actividad viricida, que es la acitromicina, por eso es la A de maíz, y la iverbectina, que los australianos la estudiaron bastante bien, era usada para los piojos, y ahora pues ha tenido una actividad antiviral. E introducimos un metabolito que es el zinc, que es un metal, que es una vitamina que le hace un poco imposible la vida al virus en la sangre. Ese es el protocolo maíz, pero si usted tiene un síntoma asociado con inflamación, porque todos sabemos los médicos que esta es una tormenta inflamatoria, le introducimos dos medicamentos fundamentales, que es la colchicina, que es un antiinflamatorio, le ponemos el medicamento que se llama prednisona, en una dosis de 50 miligramos durante 5 días, que es un esteroide, es el único esteroide tomado que está aprobado, y le introducimos una heparina de bajo peso molecular, que hace las veces de ralear la sangre. Todos sabemos que este virus provoca microinfartos, microinfartos producto de los coágulos que se forman en la sangre, pero si usted tiene un síntoma como disnea, o sea, cansancio, dolor en el tórax, malestar generalizado, una baja de la saturación, ahí en el hospital lo espera el protocolo catracho. ¿Qué es el protocolo catracho? La C es de colchicina, la A es de acitromicina, la R es de los antivirales que están autorizados en este momento, que es el tocilupsimab y el rendesivir. Estos dos antivirales, uno es del protocolo solidaridad, al que Honduras está accediendo también, donado por la Organización Mundial de la Salud, se aplica. Tenemos también la aplicación de las heparinas de bajo peso molecular, ya de forma en el hospital área, donde usted hace exámenes de laboratorio como tiempos de coagulación, ferritina, dímero, interleucina, interleuquina, perdón, y le introducimos un sistema de posturamiento al paciente. Lo colocamos boca abajo para que se entienda y usamos ventiladores no invasivos, pero de mascarilla de alto flujo. Hemos utilizado hasta 80 litros por minuto de oxígeno y con eso hemos reducido el ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Lo podemos demostrar estadísticamente. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social todavía tenemos cupo, pese a las condiciones que nos han dado los pacientes. Entonces, este es el famoso protocolo catracho y maíz. No son medicamentos que los han inventado los hondureños, sino que es una combinación de medicamentos autorizados por la medicina para este sentido. Claro, y es que como usted lo dice, no es un método nuevo, pero creo que lo novedoso acá es que en otros países aplican estos medicamentos ya cuando pasan varios días, pero ustedes los están aplicando recién el paciente llega y evita que esas comorbilidades se presenten. De hecho, estuve viendo algunas cifras y decían que en un hospital de San Pedro Sula, la mortalidad bajó del 62 al 7% de ingresados con COVID-19 cuando se sometían a este tratamiento. Entonces, me gustaría saber qué otras novedades o qué otros aspectos a resaltar tendría este método. Mire, lo importante, usted ha dado la luz en el camino, es hacerlo tempranamente. Hemos sugerido este grupo de médicos que encabezó el doctor Sierra Hoffman, el doctor Oscar Díaz, el doctor Fernando Valerio, el doctor Omar Videa y su servidor que nos hemos unido a este grupo, el cual hay que ponerlo en los primeros síntomas. Si nosotros nos anteponemos al progreso de la enfermedad y agarramos la enfermedad en fase temprana, evitamos la tormenta inflamatoria, la tormenta de citoquinas que produce esto y evitamos que el paciente empeore. Entonces, hemos visto que esto nos redujo y lo más importante es que hemos optado por no intubar al paciente. Por eso lo colocamos boca abajo con mascarilla de alto flujo y esto hace que, ¿cómo explicarle? La parte de los pulmones que usted normalmente, vaya, usted y yo en este momento estamos sentados, le cuento, no está usando todos sus pulmones, pero en condición prona, es decir, boca abajo, usted utiliza el 100% de sus pulmones. Esto nos ha ayudado que con el oxígeno a alto flujo hayamos reducido. Mire, en el Seguro Social tuvimos la primera semana COVID 19 pacientes en la unidad de cuidado intensivo y se nos murió el 62%. Cuando empezamos a usar este protocolo, en los pacientes moderados, empezamos a reducir el día a estancia. Entonces, el paciente de 14 días que pasaba en la unidad, lo pasamos a 7 días y después a 5 días. Con la introducción de las heparinas y la introducción de los esteroides a dosis altas, más el testeo de los exámenes de laboratorio, y aquí quiero, no había mencionado la hidroxicloroquina porque quería aterrizar en este sentido. Cuando usted ve que la situación está mal para el paciente o ve que ha progresado, introducimos la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina ya no la damos en el cuidado intensivo, pero sí la introducimos en el paciente moderado. Hacemos un testeo del corazón, tomamos un electrocardiograma y al tener un electrocardiograma negativo para arritmias, introducimos la hidroxicloroquina y hemos visto buenos resultados. Es decir, la combinación, acitromicina, colchicina, esteroides, heparinas de bajo peso molecular y el tociluximab o el rendesivir, ha regresado al paciente y ha logrado que el paciente no lo intubemos. Que todos sabemos que si intubamos un paciente, el 62 al 80% de los pacientes van a fallecer dependiendo de las comorbilidades. Y la otra cosa que hemos descubierto, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos y obesos son los que se complican. Entonces, estamos haciendo un programa agresivo, por lo menos en el Seguro Social, para el control de la presión arterial, del azúcar, de la sangre y de los pacientes obesos que son derechohabientes del instituto. Y con esto hemos visto que estamos reduciendo, si usted llega con su presión arterial adecuada, estamos reduciendo la posibilidad de que usted se complique con esta enfermedad. Perfecto, doctor. He visto que varios de los medicamentos que usted mencionó son utilizados alrededor del mundo para tratar a los pacientes de COVID-19. Pero no he escuchado que se implementen en, llamémoslo así, estadios tempranos de la enfermedad. Me gustaría saber si ese método catracho podría ser difundido alrededor de América Latina para evitar esas complicaciones tan difíciles como las que está viviendo Honduras y pues el resto del mundo a causa del nuevo coronavirus. De hecho, a mí, conmigo se han comunicado varios periodistas de Latinoamérica, la cadena Telemundo ya nos hizo dos reportajes y hemos dicho que esto no es invento de los hondureños. El mérito de los hondureños es haber hecho esta mezcla de medicamentos que son ampliamente usados en la medicina. Sabemos que no van a eliminar el COVID porque este es un virus y el virus no tiene categoría de organismo vivo. Está entre un organismo vivo y muerto, no se sabe. Por eso es que es tan difícil tratarlo, no es una bacteria. Pero hemos visto que la introducción temprana de estos medicamentos es lo que ha frenado. Por eso mi recomendación para América Latina es que al primer síntoma los inicien. O sea, no hay que esperar ni siquiera que tengan una prueba positiva. Todos los médicos de Latinoamérica estamos bien entrenados para dictaminar si es COVID o no es COVID clínicamente. No tenemos por qué esperar una prueba. Si usted tiene dolor de garganta severo, usted perdió el olfato, usted tiene dificultad respiratoria, es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Y estos medicamentos no le van a causar ningún daño si eso no fuera COVID. Lo único que nosotros descartamos y sí lo hacemos, es dengue. Porque tenemos aquí una mezcla de dos epidemias en Honduras, el dengue y el COVID. El dengue también está matando población hondureña. Nosotros sí hacemos un hematológico, chequeamos que las plaquetas estén bien y hay dos condiciones bien importantes en el hematológico. Si los linfocitos están disminuidos y la proteína C reactiva sale positiva, eso en el 80% de los pacientes COVID también se observa. Entonces, si vemos eso, que no se observa en el dengue y la prueba de dengue nos sale negativa, aplicamos el protocolo maíz o el protocolo catracho rápidamente y eso nos ha dado buenos resultados a nivel médico. Perfecto, doctor. Eso me queda bastante claro. Me gustaría entonces saber cómo se ha enfrentado el sistema de salud hondureño a una epidemia de dengue y a una pandemia de COVID-19. Sé que en varios países de América Latina el dengue también está poniendo en jaque la salud de los latinoamericanos. Me gustaría saber, Honduras, cómo ha enfrentado esa situación. Mire, sumamente dificultosa porque el dengue tenemos más contaminados los niños que los adultos. Entonces, tenemos las unidades de cuidado intensivo mezclado niños de dengue con niños de COVID. Esto ha sido muy duro para los intensivistas pediátricos porque estamos viendo manifestaciones del COVID rarísimas como el Kawasaki que ya días no lo mirábamos en nuestro país y esto nos ha tenido en jaque sobre todo a los intensivistas pediátricos. En lo que se refiere a los adultos, fíjese que gracias a Dios la incidencia de dengue ha bajado un poco. Tal vez el hecho de estar en la casa y que usted elimine los criaderos de zancudo en su casa nos ha ayudado pero seguimos teniendo. Entonces, se han destinado salas de dengue y salas de COVID. En este momento yo le diría que la mitad de la capacidad operativa de los hospitales estriba entre COVID y dengue porque no olvidemos que ya Honduras tenía un déficit de camas con la patología normal con el cáncer, la diabetes, la hipertensión que siempre nos llegan y aunque le parezca increíble, Honduras es uno de los países que más accidentes de tránsito tiene y aunque estamos en cuarentena, recibimos 4 o 5 accidentes de motociclistas diarios solo en mi hospital. Es increíble, múltiples fracturas, hasta ebrios manejando motocicletas. Es una cosa, mire, yo creo, esto es inherente a toda la cultura latinoamericana que a veces tomamos esto como que fuera fiesta y realmente nos ha tocado lidiar con una situación difícil, pero afortunadamente pues ahí vamos. Gracias a Dios vamos saliendo. Perfecto, doctor, es un panorama bastante difícil de salud pública y más saber que la sociedad es un poco, llamémoslo inconsciente para enfrentar estas situaciones. Estuve viendo algunas cifras y decían que el sistema sanitario de Honduras estaba un poco débil debido a que de nueve millones de habitantes tenían capacidad para atender más o menos a 150. ¿Cuáles serían las repercusiones o los retos ahorita pues teniendo en cuenta esta situación de salud pública a la que Honduras se podría enfrentar? Teniendo en cuenta que este sistema sanitario está tan escaso. Esa es la preocupación más grande, que no tengamos las camas, que no tengamos la forma de atender a la población. ¿Qué le estamos pidiendo nosotros a la población que nos ayude quedándose en casa? Aquí han hecho una cuarentena que usted puede circular con el dígito de su identidad del último. En este momento hay un gran porcentaje de la población que lo está acatando, es como el 60%. Pero queremos que ese 40% que está trabajando en la zona 1 le permiten al 20% de las empresas trabajar. En la zona 2 al 40% y en la zona 3 el 60%. Tenemos departamentos y ciudades que casi no tenemos COVID. Ahí está casi abierto todo. Pero en los dos núcleos poblacionales grandes lo que estamos pidiendo es que la gente nos ayude, que nos salga masificado para que de esta manera nosotros podamos resolver esta situación. Porque imagínense que prácticamente la capacidad final operativa del Valle de Sula le va a parecer increíble, no vamos a llegar ni a las mil camas para atender a la población. Porque ya estamos en el Seguro Social vamos a tener una capacidad más o menos de unas 300, 350 camas. Entonces, hasta ahí va a llegar la capacidad operativa. ¿Sabe por qué? Porque no podemos volver todo el hospital COVID porque tenemos la patología los renales, el cáncer, la hipertensión. Entonces, ese es el punto de inflexión que nosotros los médicos no queremos llegar. ¿Qué debe de hacer el Estado? Entonces, ampliar la capacidad operativa, crear nuevos centros COVID. Aquí el Estado compró cinco hospitales móviles, los cuales aún no llegan. Hay que acelerar la entrega, hay que acelerar la confección de estos hospitales, pero lo que también queremos es la contratación de profesionales de la medicina y de la enfermería. Pero, también debe ir de la mano de dotar de los equipos de bioseguridad. Como ve, la situación en Honduras es compleja. Yo no quisiera, pues, pero esto no pinta bien para nuestro territorio nacional y si no tomamos decisiones trascendentales, puede ser bien peligroso para la población de Honduras. Ya para finalizar, doctor, me gustaría que usted le hiciera una exhortación a toda la gente que nos está viendo para que, en realidad, tomen seriamente este virus que no es un juego y está llevando la vida de muchos latinoamericanos. entonces me gustaría que usted los exhortara y los llamara a la conciencia. Mire, yo quiero llamar la población de Latinoamérica. Todos los gobiernos tienen la estrategia prácticamente del distanciamiento social, con excepción de Nicaragua, hasta donde yo he sabido. Creo y sinceramente que es la mejor estrategia en el sentido de que el distanciamiento social, el virus, viaja con el ser humano. todo eso que usted observa de sanitizar, que cámaras de sanitización, eso ya se probó que no funciona. Lo que funciona es distanciar a las personas, que tenemos que entender que las reaperturas de la economía no pueden ser masificadas, que sabemos que las necesitamos, pero que tenemos que entender que tiene que irse incorporando más o menos entre un 10 a 20% de la población cada 15 días, cada mes, según cada país, cómo vaya la curva. Si nosotros entendiéramos eso, seríamos capaces de ayudar a todos los sistemas sanitarios del continente para no ser desbordados. Tenemos que entender que la vacuna está lejos, que faltan unos 12 a 18 meses para que esto venga y que necesitaremos millones y millones de dosis para cubrir todo el globo terráqueo. Entonces, tenemos que aprender a convivir, tenemos que usar nuestra mascarilla, nuestro alcohol gel, lavarnos las manos. Ese es nuestro compromiso como ciudadanos de Latinoamérica y los gobiernos ¿qué tienen que hacer? Ampliar las redes, ofrecer equipos de bioseguridad a sus médicos, a su personal sanitario, establecer fuertes y robustos cercos epidemiológicos, esa es la función del gobierno. Esto es bidireccional. Yo soy responsable, el gobierno es responsable. Solo así vamos a poder abrir la economía latinoamericana, solo así vamos a reanudar los viajes en avión. de otra forma, viviremos viendo muertos, viendo tragedias, viendo colapsos de los sistemas sanitarios. Tenemos que ser todos responsables. Es la única alternativa que nos queda para Latinoamérica de que colaboremos tanto los ciudadanos latinoamericanos como los gobiernos. Gracias, doctor. Ha sido una exhortación bastante importante. Ya para finalizar y antes de terminar esta conversación, doctor, usted nos comentaba que Honduras es uno de los países con menos recursos a nivel mundial. Me gustaría saber si ese aspecto ha incidido de pronto en recursos para agua potable para lavarse las manos y esos recursos sanitarios que ahorita son indispensables para contener el virus. Y ya terminaríamos con eso. Mire, el gobierno ha destinado prácticamente mil millones de dólares para esto. Ha agarrado deuda externa y realmente lo que quisiéramos es que sea bien utilizado este dinero porque dinero ha habido. El Congreso Nacional ha autorizado partidas extraordinarias, el gobierno se ha endeudado alrededor de mil millones de dólares en gastos, pero todavía la población no lo mira reflejado. Si nosotros usamos los pocos recursos que tenemos de una manera transparente, creo que lo vamos a lograr. Pero necesitamos eso, transparencia en el manejo de los fondos. Ese es mi mensaje para los gobiernos y para el gobierno de nuestra República porque el sistema sanitario está postergado. Entonces, los pocos recursos hay que invertirlos en ampliación de las redes y en la contratación del personal que al final es el que trata a las personas. Al final es el médico, es la enfermera que está luchando el día con día. No son los hospitales, es el personal sanitario. Ese sería mi mensaje final y yo le agradezco mucho y que Dios bendiga a Latinoamérica. Así es, doctor, muchísimas gracias por la información que nos ha dado. Ha sido un honor para la revista Medicina y Salud Pública poder tener un punto de vista saludista de una autoridad en el tema como es usted. Esperamos de todo corazón que Honduras pueda salir adelante de esta situación y pues todo dentro de poco vuelva a la normalidad. Gracias nuevamente. Muy amable, gracias a ustedes. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales bajo el arroba revista MSP, escuchar esta entrevista en la plataforma SoundCloud y estar atentos de nuestro Facebook en donde estaremos analizando otros países y la situación del COVID en ellos. Nos vemos en una próxima oportunidad y los saludo César Puken. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina